Bienvenidos a Universo S. Y hoy estaremos hablando de la selección de El Salvador que ya conoce rivales en busca de un cupo a la Copa Oro en ese repechaje que va a tener que afrontar la selección femenina. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, arrancamos. Este día miércoles o el día miércoles la CONCACAF brindó detalles sobre cómo será el inicio de la primera edición de la Copa Oro Femenina donde El Salvador quedó emparejado con Guatemala en la ronda preliminar. La edición inaugural de la principal competencia de la región para selecciones nacionales femeninas se jugará entre el 17 de febrero y el 10 de marzo del 2024 en cuatro sedes de tres áreas metropolitanas de los Estados Unidos e incluirá la participación de las mejores selecciones nacionales tanto de CONCACAF como de CONMEBOL y algunas de las mejores jugadoras del mundo. Esta primera etapa donde se enfrentarán los primeros lugares de los grupos de la Liga B contra los segundos lugares de los grupos de la Liga A, es donde nos interesa, se definirán los últimos integrantes para la fase de grupos de la Copa Oro porque recordemos que la selecta pues ganó su grupo en la Liga B y va a tener que jugar el repechaje con Guatemala que quedó en segundo lugar, esto en la Liga A. Y este partido quedó registrado para el 17 de febrero del 2024 en el Sport Park California en este escenario deportivo, así que atentos. Recordemos que la selección de El Salvador Mayor Femenina ya se enfrentó recién, recién a Guatemala. Recordemos esto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hace cinco meses nada más se enfrentaron y la selecta en ese compromiso ganó dos tantos a uno a Guatemala. Con goles de Dañana Gutiérrez al minuto 33 y Victoria Mesa al minuto 80, por su parte María Monterrosa puso la paridad al minuto 24 del partido, pero Victoria Mesa, como les comentaba, ganamos dos tantos a uno, le dio la victoria a la selección salvadoreña. Ojo que la selección de Guatemala no es ninguna selección facilita, si bien ya le hemos ganado y yo creo fervientemente que por rendimiento actual y cómo va la selección podría conseguir una victoria, no es descabellado, pero ojito, hay que trabajarla porque Guatemala no es una selección fácil. Vamos a revisar toda la lista o esta participación preliminar o este repechaje que va a ser entre Haití y Puerto Rico, también buscando un cupo. Ya sabemos, la selecta versus la selección chapina, Guatemala, Guyana versus República Dominicana completan las llaves de este repechaje. Ahora revisemos el nombre de todas las selecciones que estarán participando, que ya están clasificadas. Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay, Canadá, México, Panamá y Costa Rica ya están instalados esperando el sorteo para esta Copa Oro Femenina. Vamos a revisar cómo están los bolilleros o los grupos. En el grupo A o como cabezas de serie está Estados Unidos y Brasil, que por su parte quedó campeón de América en Sudamérica, valga la redundancia, por eso es cabeza de serie y también aparece Canadá. Cabeza de serie Estados Unidos, Brasil y Canadá. Por su parte en el bombo 2 está Costa Rica, México y Panamá. Bombo 3, Colombia, Argentina y Paraguay. Y el bombo 4 los van a cerrar las selecciones que clasifiquen de esa repesca, que pueden ser Haití, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Guyana y República Dominicana. Creo que estamos bastante claros hasta este momento. También hay que recordar que en la actualización para el ranking de CONCACAF, que se hizo el martes 6 de diciembre, la azul y blanco sumó varios puntos. Sumó un total de 587 puntos en la clasificatoria de este ranking. De esta manera logrando ascender hasta la novena posición de la confederación. Y de esta manera metiéndose en el ranking 10 de las mejores selecciones de CONCACAF. Y en el puesto 9, o en la novena posición, para ser bastante exactos. Vamos a hablar un poquito al respecto de esta participación de la selección. No solo por lo que se le va a venir en Copa Oro, porque los rivales que puede tener la selección de clasificar, de clasificar, aún no nos adelantemos mucho, porque tenemos que, por supuesto, ganar esta repesca ante Guatemala. Y la preparación ahí tiene que ser bastante importante. Pero de clasificar, todas las selecciones son complicadas, porque en esa copa está Estados Unidos, Brasil, Canadá. Creo que son potencias, al menos Estados Unidos y Brasil, confirmadas en selección femenina. Y luego está Costa Rica, México, Panamá, que han sido muy complicadas, al menos en nuestra área. Y luego tenemos a Colombia, Argentina y a Paraguay en el Bolillero 3, como parte de Conmebol. Así que todas las selecciones son bastante complicadas. También recordemos que Erick Acuña habría pedido, o pidió, más en concreto, amistosos ante selecciones sudamericanas. Y recordemos por ahí que reciénmente, Nicaragua confirmó un partido amistoso ante la misma Brasil. En ese sentido, Brasil no tiene ningún problema en viajar. Yo al menos le he revisado partidos, porque claro, es una de las selecciones que es potencia a nivel de fútbol femenino y pues ha estado un poquito pendiente de esa selección. Y Brasil siempre se prepara o busca partidos amistosos. Se va a la mitad del mundo, a Ecuador. Se va al sol ferviente de Colombia. También a Venezuela, que es muy caliente, bastante seco el clima allí. Y bueno, no tiene ningún problema en aceptar diferentes compromisos amistosos y por eso ha pactado justamente con Nicaragua. Yo creo que por ahí la selecta podría buscar un partido amistoso ante una selección que le va a desnudar totalmente las debilidades. Como lo decía Erick Acuña, que quería buscar una selección que le fuerce, que le exija mucho más. Y yo creo que por ahí Brasil es una selección que podría encontrar algún partido amistoso. La misma Colombia del área, puede ser Costa Rica, la misma Paraguay. Bueno, va a ser importante qué tanto la federación, la comisión normalizadora quiere invertir, porque va a tener que aflojar dinero seguramente para poder hacer estos viajes, estos traslados para la preparación de la selección femenina. Primero, que viene ese enfrentamiento ante Guatemala para poder clasificar netamente. Y luego ya la Copa Oro no va a ser nada sencilla. O sea, los nombres de Estados Unidos, Brasil, México, Panamá, Colombia, Argentina, Paraguay, Canadá. No hay ninguna selección fácil. No solo en la preparación para este proceso, para esta repesca, sino que posteriormente pensando en esa clasificatoria, que yo no la veo lejana, yo veo muy factible que la selecta clasifique o se imponga ante Guatemala y pueda clasificar a esta siguiente instancia, pues va a ser importante también la preparación, porque no hay selecciones fáciles ya en este punto. Y la selecta, pues ya dejó de ser selección de Liga, ven Liga Naciones y ya es Liga A. Ya se mete en el top 10 del ranking de CONCACAF. Ya las exigencias, la preparación y todo va a llevar a un nivel superior. Lo cual, Erig Acuña creo que está preparado, pero no sé qué tanto la federación esté dispuesta a afrontar lo que ya es. Ahora puede ser una selección más competitiva que lo que era antes, hablando de selección femenina. Así, coméntame qué te ha parecido este video. El rival que va a ser Guatemala, que vuelvo recalco, no es fácil. Aunque yo esté muy ilusionado y vea muy factible que la selecta puede imponerse y pasar ante Guatemala, no es nada fácil la selección de Guatemala. Así, coméntame qué te parece este cruce de repesca, cómo ves el partido. También de clasificar a Copa Oro, ya hemos nombrado a las selecciones que tenemos que enfrentarnos. Y por su parte, los partidos amistosos, que también se van a venir ahora en corto plazo. Vamos a ver si logramos pactar con alguna selección fuerte. ¿Qué más quisiera yo? Que Brasil, que Argentina, que Paraguay, que Colombia. O alguna que no esté teniendo participación, como Ecuador, Venezuela, también hablando de fútbol femenino. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Es muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao. 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 Chao.